Dios nos dice que tenemos que vivir por fe y que es fe que es fe cuando entendamos mi querido hermano lo que significa esa palabra nuestras vidas completas van a cambiar yo te voy a leer del evangelio mi querido hermano bien rápido para que entendamos lo que fe es porque el mismo Jesucristo nos va a enseñar lo que fe es y yo quiero ir al evangelio de San Lucas capítulo 5 versículo 17 en adelante aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sendados los fariseos y doctores de la ley las cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando como hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús al ver la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonado yo quiero detenerme ahí por un momento palabra de Dios la Biblia nos dice que él estaba enseñando en esta casa se cree que la casa donde él estaba enseñando era la casa de Pedro y habían llegado fariseos y maestros de la ley de toda parte de Judea de lugares tan lejos como Jerusalén habían llegado ahí con un solo propósito con el propósito de estudiar a Jesucristo de averiguar si verdaderamente él era el Mesías el Cristo un profeta o un loco o un fanático más y llegaron ahí para escuchar y observar a Jesucristo dice la Biblia mi querido hermano que el poder de Dios estaba con él para sanar lo que quiere decir que muchas personas mi querido hermano por las sanaciones por los milagros que ahí estaban ocurriendo muchas personas empezaron a acudir a esa casa buscando una sanación o alguna bendición en su vida y llegaron y la casa se llenó a capacidad hasta la parte afuera estaba llena de personas que sucede que dice la Biblia que había un hombre que estaba paralítico y llevado por otros en un lecho buscaban ponerlo a donde estaba Jesucristo cuando llegaron a la casa la casa estaba llena de personas y no podían entrar por la forma no por la entrada principal pero eso no los detuvo buscaron otra forma de cómo entrar a esa casa no habiendo otra forma se subieron el techo rompieron el techo y bajaron este hombre y lo postraron delante de Jesús la Biblia dice que Jesús escucha lo que dice el versículo 20 ahora al ver el Jesús al ver el la fe de ellos se le acerca a este paralítico y le dice el paralítico amigo tus pecados te son perdonados si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 9 ahí hay otro incidente con un hombre tullido pero este caso es ahora con Pablo y quiero utilizar este a Pablo porque mi querido hermano Pablo Pablo nos representa a nosotros bendito sea Dios y ahí estaba también este tullido y dice la Biblia así y Pablo fijando en él sus ojos y viendo ahí está la palabra ver también que tenía fe para ser sanado le dijo al tullido levántate y vete a tu casa ahí está la palabra ver también en este versículo también en el versículo 20 dice al ver él al ver Jesús la fe de ellos estos hombres habían llegado de lejos no sabemos a qué distancia mi querido hermano pero donde estaba esta casa la única forma de llegar ahí mi querido hermano era a través de caminos de piedra alrededor de este lugar mi querido hermano sólo existían cerros a un lado los cerros que van hacia Jerusalén y al otro lado los cerros del alto Golán mi querido hermano yo no sé a qué distancia vinieron cargaron con este hombre pero me imagino que vinieron de lejos y con mucho contratiempo hicieron el esfuerzo hasta llevarlo a donde él estaba cuando llegaron a la casa mi querido hermano a causa de la multitud no pudieron entrar de una forma normal no se detuvieron ahí dieron vueltas a la casa al verle que no podían entrar por una forma normal se subieron al techo subieron al paralítico al techo luego rompen el techo de esta casa que no era de ellos mi querido hermano una casa que se cree que era la casa de Pedro si hay algo que nosotros conocemos de Pedro es que Pedro no era de buen temperamento bendito sea Dios amén pero rompieron el techo y ahora estaba Jesucristo predicando y de repente bajan este lecho y lo postran delante de él interrumpiendo lo que Jesucristo estaba diciendo yo no sé lo que él estaba hablando en ese momento pero imagínate que él estuviera hablando sobre las profecías de Isaías la misión del Mesías lo que el Mesías vendría a hacer el Espíritu lo había ungido a él y había venido para dar vista a los ciegos hacerlos sordos oír levantar paralíticos quizás esto era lo que él estaba hablando y quizás era lo que estaba hablando porque ahora estaba en una casa no en la sinagoga donde se le prohibió hablar de esto ahora estaba en una casa hablando con toda libertad ahora vienen y bajan este paralítico y lo postran delante de él yo quiero que entiendan mi querido hermano la situación en cual está Jesucristo en este momento estas personas la casa estaba llena de fariseos y maestros de la ley que habían llegado ahí con un solo propósito con el propósito de averiguar si él era un loco o un fanático más mi querido hermano o si era el Mesías o el Cristo para eso estaban ahí mi querido hermano y al final de esa tarde o esa noche llegarían a una conclusión mi querido hermano más yo te digo que pusieron ellos a Jesucristo en una situación en tener que obrar en ese momento que si no lo hace quizás no su ministerio ni llega